La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI lograron la captura de los responsables del homicidio de un joven universitario. Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de octubre, cuando el joven Jaime Andrés Sotelo Plaza, estudiante de Ingeniería del Sistema de la Fundación Universitaria Copayán, por hurtarle su celular. Delincuente le ocasionaron una herida con arma cortopunzante, dejándolo gravemente herido, quien días después fallece debido a la gravedad de sus heridas. Logrando establecer la identidad de los responsables de este hecho, se produjo la materialización de las órdenes de captura contra David Felipe Papamija Meléndez, alias 380, y Cristian Steven Serón Macías, alias Cepillo, quienes serían los presuntos autores materiales del homicidio. Alias 380 y Cepillo presentan antecedentes por los delitos de porte y tráfico estupefacientes, lesiones personales y hurto a personas, porte y uso de armas cortopunzantes. Uno de ellos ya había estado recluido en centro carcelario de Silvia, Cauca, por el delito de hurto calificado, recorrando su libertad en mayo del presente año. Los sindicados fueron presentados ante un juez con función de control de garantías, quien determinó enviarlos a un centro penitenciario y carcelario por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto. Tienen unos videos donde se ve a la víctima, a nuestro estudiante que iba caminando por una de las calles cerca de la universidad, testeando o chateando con su celular. En estos videos también se aprecia que estos sujetos van en una motocicleta, descienden de la motocicleta y cometen el hecho que le causa la muerte posteriormente al hurto de este celular. El hurto se da hacia el celular. Desafortunadamente el estudiante 20 días después pierde su vida. A través de la recopilación de información, a través de fuentes humanas, asimismo a través de la recopilación de algunos videos, se logra la captura de dos sujetos los cuales habían herido con un arma cortopunzante a un estudiante de la Fundación Universitaria del Cauca, al estudiante Jaime Andrés Sotelo, el cual pierde la vida hace cinco días. Estos sujetos habían hecho este intento o este hurto hace 20 días aproximadamente y se logra la captura de estos dos sujetos gracias a la articulación de todas las capacidades de la Policía Nacional y a través de la articulación también con el CTI. Estos sujetos fueron capturados. Cabe resaltar que estas dos personas conocidas como alias 380 y alias Cepillo tenían varias anotaciones por hurto en varias de sus modalidades. Y uno de estos sujetos en el mes de mayo había salido de un centro penitenciario más exactamente del municipio de Silvia, Cauca. Estos dos sujetos fueron capturados y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y así también un juez de la República les dicta una medida intramural por estos hechos de homicidio.